temporada 3 episodio número 5 de nuestro viernes para reconectar bienvenido al primer viernes para reconectar del año yo creo que eso es una buena razón para que compartas este viernes para reconectar creo que sí hoy hablaremos con el tema vivirán estos huesos y quiero que tengas ahí tu biblia de ser posible y que vayas leyendo conmigo verso tras verso y que puedas tener un corazón dispuesto a recibir esta palabra con amor tal como la estamos llevando vivirán estos huesos estamos ubicados en ese que el 37 el valle de los huesos secos y yo sé que cuando se habla de esta lectura a veces nos da como cierto temor y decimos bueno ahí vienen a juzgarnos o qué pasará ahora ay dios mío viene karen ahora a hacer señalamientos no solamente venimos a hacer una pregunta vivirán estos huesos el capítulo 37 versículo 1 dice la mano de jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos lo primero que queremos rescatar de aquí es que por la forma en la que se habla en el texto de que me llevó en el espíritu creemos que se trata de una visión dice la mano de jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu en el desierto ese quien tuvo un tipo de visión y dice que estaba en un valle y que se vaya estaba lleno de huesos el segundo versículo dice y me hizo pasar cerca de ellos por todo en de alrededor y aquí que eran muchísimo sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera esos huesos esas personas que a los cuales pertenecían esos huesos no solamente estaban muertos sino que también estaban deshonrados en el pensamiento del antiguo israel un cadáver sin enterrar con restos expuestos era una vergüenza impactante para los muertos sin embargo jehová por medio del espíritu nos llevará a nosotros a lugares de necesidad y nos hará pasear por ese lugar para que nosotros veamos bien la necesidad que hay ese quien dice que él se paseó y que vio que había muchísimos huesos y que estaban secos en gran manera la descomposición del cuerpo humano se lleva tiempo después de la muerte y para verse los huesos se habla de que se necesita un tiempo estimado de un año o más y para que esos huesos estén secos en gran manera quiere decir que tenían bastante tiempo ahí que quiero decirte con esto puede ser que dios te lleve a lugares en donde se está viviendo necesidad y que tengan mucho tiempo en con esa necesidad y el versículo 3 dice y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dice y dije señor yo va tú lo sabes y me encanta como lo dice la nueva tradición viviente luego me preguntó hijo de hombre podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas o señor soberano respondí sólo tú sabes la respuesta a pesar de que ese que él estaba viendo todo el panorama y veía que era prácticamente o literalmente imposible que esos huesos secos en gran manera por pudieran tener vida ese que él dijo bueno el que sabes eres tú en tu soberanía tú puedes hacer que estos huesos vivan yo no sé yo solamente sé que tú eres el que sabe respuesta sabia de ese que él y yo sé que ese que él no lo decía en modo de sarcasmo sino que realmente él decía el único que debe saber y eso habla de la convicción de ese que él en quien era dios misma convicción que deberíamos de tener nosotros al creer en nuestro dios vivirán esos huesos y dije señor yo va tú lo sabes el versículo 4 dice me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oí palabra de jehová así ha dicho jehová el señor a estos huesos y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis el señor le dice a ese que yo te traje aquí no solamente para que camines y veas que hay necesidad sino que vamos a accionar ahora tú vas a hacer lo que yo te diga y cuando tú hagas lo que yo te diga entonces esos huesos van a recobrar la vida dice el versículo 6 y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy yo va y el decir pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel yo que como médico pienso en como el cuerpo humano se va formando y como el proceso es tan complejo y a la vez maravilloso una célula y luego se convierte en tejido luego en órganos y que esos órganos formen sistemas y todo ese proceso que nosotros no lo vemos al estarse formando sucede en nosotros y eso y dios le está diciendo a ese que él todo ese proceso que tú no ves tú estás viendo lo lo grande todo eso lo pequeñito yo tengo control de eso y yo voy a hacer que suban tendones yo voy a a formar esas células que luego van a formar tejidos que luego van a formar órganos y esos órganos luego van a formar sistemas y esa persona esos huesos volverán a tener a tener vida dice el versículo 7 profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y mire y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu profeticé pues como me había mandado solo di lo que te corresponde solamente di lo que el señor te dijo que diga ya el señor te mostró la necesidad ya tú sabes que él puede obrar en esa necesidad ahora lo que nos corresponde a nosotros es obedecer decir o hacer las cosas tal como él las diga si nosotros queremos un avivamiento que proclamamos que el avivamiento del último tiempo bla 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 pero que estamos haciendo para eso si queremos ese avivamiento debemos revivir nuestra reverencia por la palabra de dios ese quien no solamente escuchó la palabra de dios sino que él la puso en práctica y hoy nosotros tenemos la biblia que es la que nos manda y nos dice que debemos hacer y cuando nosotros no tenemos reverencia entonces es cuando no vemos los huesos secos cobrar vida y algo importante es que la palabra de dios tiene un poder sobrenatural aún así todo lleva un proceso dice que hubo un ruido que se agitaron los huesos hubo un temblor entonces ahí yo debo pensar bueno muchas veces dios nos entregó una palabra y nosotros creemos que debe pasar reina o sin embargo hay un proceso y por eso la humanidad está tan perdida y está caminando de forma tan errada porque quiere todo ahora y ya eso era para ayer hoy es tarde sin embargo esas personas que tenían esos huesos que tenían mucho tiempo muertos el señor lo hizo por etapas la agitación de los huesos el ensamblaje de los huesos tendones y carnes sobre los huesos piel sobre los tejidos que cubren los huesos y entonces estaban esperando el aliento de dios y algo importante es que esos huesos no se unieron un hueso con otro que no tenía que unirse sino que se unieron cada hueso con su hueso no se unió el fémur de una persona con el número de otro no cada hueso con su hueso y eso nos da a nosotros entender que cuando dios restaura pone las cosas juntas de la manera correcta y el versículo 9 dice y me dijo profetiza el espíritu profetiza hijo de hombre y día el espíritu así ha dicho yo el señor espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me habían mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y entendía y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo y entonces vino el aliento de dios sobre estas personas y tuvieron vida como allá en el huerto del edén el señor sopló en el hombre y éste tuvo vida así sopló nuestros huesos y tuvieron vida pero ese que él obedeció todo lo que el señor le envió nosotros tenemos que aprender a vivir cada etapa cada etapa tal como estos huesos se ensamblaron etcétera etcétera y al final fue vino el aliento de vida y entonces resucitaron y algo importante es que ellos resucitaron y formaron un ejército y cuando yo pertenezco yo formó parte de un ejército yo tengo un líder que ese líder es quien me dirige y me ordena y yo tengo que cumplir esas órdenes en este caso el líder es nuestro dios y nosotros si formamos parte de su ejército si ya él nos dio vida entonces nosotros debemos de dedicar nuestras vidas a él obedecer sus órdenes ahora perteneces a un ejército debes cumplir órdenes resucitaste pero resucitaste para un bien mayor dice el versículo 11 me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de israel y aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos yo lo primero que debo hacer es reconocer así como ese que el dios lo llevó a ese lugar donde había necesidad yo debo reconocer que estoy necesitado y cuando yo reconozco que estoy necesitado entonces yo busco ayuda para esa necesidad y donde se encuentra esa fuente que puede darme vida se encuentra en el señor efesios 2 1 dice y él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado él nos dio vida quizás tú dices bueno karen pero yo no estoy muerto yo no me siento muerto que bueno qué bueno que estés vivo que no te sientes muerto que no te sientes muerto muerta eso significa que entonces eres parte de un ejército que va a llevar vida el mundo necesita vida y nosotros hemos sido comisionados para llevar vida llevar vida a esos huesos secos y a la pregunta que quizás no puedan hacer alguien y tú crees que se puede sacar alguien de eso se puede sacar algo de esa persona recuerda dios preguntó ese quiere vivirán estos huesos y sabe la respuesta de ese quiere sólo tú jehová lo sabes en tu soberanía la respuesta está señor así mismo está la respuesta de esa persona que crees que ya no hay vida sea espiritual sea física dios es quien tiene la última palabra y si hoy te sientes muerto yo me levanto como el profeta ese quiere y oro para que puedas recibir vida que el aliento del señor sople en ti y puedas pertenecer al ejército del señor el señor da vida a los huesos secos y jesús vino al mundo para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia hoy el señor te da vida y eso no es para que te quedes sentado sino para que vayas a esos lugares donde hay muerte y declares vida en el poderoso nombre de jesús vivirán esos huesos y y y